Un orgullo representar a Chile, bueno, es lo que está acá, este escudo que muchos de ustedes no lo dimensiona lo que es venir a la selección. Ustedes tienen el privilegio de ir a un mundial, que muchos de ustedes, periodistas chilenos, se iban por tanto tiempo a ver un partido de Chile y creo que con el tiempo hemos dejado un nombre. Hoy en día hemos jugado dos mundiales, hemos sido dos veces campeones de América y creo que eso es lo lindo del fútbol. Creo que a veces meter tantas cosas malas a algo que se creó tanto tiempo en la selección, creo que los perjudica a nosotros y también a un país también, porque yo soy orgulloso de ser chileno y cada vez que voy a Chile se habla tanto de este, que fulano, que esto, que siempre malo, que esto. Yo acepto que las críticas de poder jugar mal, de que no estamos haciendo las cosas bien, de que critiquen a un jugador porque juegue mal, pero a veces veo tanta, no sé, tanta como algo negativo que, no sé, que Junior juega mal, que Sagal juega mal. Si ustedes ven el listado, no somos Argentina o Brasil que tenemos una cantidad de jugadores a nivel mundial. Junior lleva 10 años y jugando en Europa, Sagal es un jugador impresionante que lo veo en entrenamiento y a mí me llama la atención él y creo que tampoco hay mucho jugando afuera. Y creo que hay que disfrutar más, como dices tú, creo que vengo, lo paso bien, disfruto estar en la selección y creo que vengo acá para que no se pierda lo que hemos logrado en 13 años. Antes estaban con calculadora, jugábamos con Argentina y decíamos ya perdimos, disfruten esto, jugábamos con la Copa América en Brasil, jugábamos con Argentina igual por igual. Argentina se estaba jugando la vida porque los querían ganar y eso hay que hacer la vida para adelante y yo vengo acá a la selección para que los que ven atrás mío hagan el mismo esquema que venimos jugando hace tiempo. Ganamos dos Copa América, no porque Vidal corre más que el otro, no porque Gary el Este, no porque Claudio, no porque yo soy buena de la pelota. Es porque somos un grupo, entraba el Gato Silva y jugaba de la misma forma que jugaba Marcelo Díaz. Eso es lo que es la selección, correr todos juntos, uno para el otro y yo para el que va entrando. Y es un equipo y gracias a eso se logró ganar las dos Copa América. No me la gané yo sola y creo que no teníamos la posibilidad como tiene Brasil de tener a Neymar o Argentina como tener a Messi. Creo que ganamos las dos Copa América, lo vuelvo a repetir, que corrimos todos por el compañero y así hay que seguir. No peleando, discutiendo, que el otro tiene que venir, que el otro tiene que venir. Y ya eso cansa ya. Lo mismo ustedes mismos, los que hablan en la prensa, los que hablan todos sabemos de fútbol ahora, ahora todos entrenadores, todos sabemos todo, ¿me entiendes? Y estar de esta parte es complicado, yo entiendo la otra parte de ustedes, que son detrás de las cámaras. Y los respeto, y a veces no hablo yo por la misma razón, de que digo una cosa y se presta para pelea, que para el otro, que fulano, y al final, ¿qué estamos? Y no somos una selección grande que tiene jugadores, no sé, dotados para el fútbol, como tiene Brasil Argentina. Y eso más que nada. Y como dice esto, lo vuelvo a repetir. Vengo a disfrutar y a ser feliz y a la selección. Bueno, la verdad que oferta siempre tengo. Pero también me habían dicho de ir a Miami, pero todavía me queda por jugar en Europa. Me quedan seis años más, cinco años más, a gran nivel. Y algún día jugaré acá en la Liga de Estados Unidos. Y nada, me pone muy contento también por lo de Eduardo, que salió campeón con Tigre. Hizo un gol hace poco. Y nada, si un chileno hace un gol y le va bien en la Liga Mexicana, me pone contento a mí. Sí, la verdad que me gustaría mucho algún día jugar acá en la Liga de Estados Unidos. Es una liga que está creciendo mucho, está muy linda. Y bueno, algún día se dirá si jugaría aquí. Y Lozano también, como lo dices tú, creo que es un jugador que tiene un uno contra uno muy importante. Hizo un gol con la Juventus. Y la verdad que el elástico más porque iban tres a tres y lo servía a nosotros, al Inter. Pero bueno, terminó un autogol. Pero bueno, creo que Lozano es un jugador muy, muy importante para el Nápoles. Creo que va a ser un partido intenso. Muchas caras nuevas. Aprendizaje para cada selección. La nueva selección con nuevos jugadores. Y veremos un partido entretenido e intenso, que es lo que la gente quiere también.